El día sábado, les contaba, estuvimos en una actividad muy linda aquí, Cachito. Sabías que, bueno, en mi condición, no de periodista, sino de vicepresidente de la filial Buenos Aires, del Club Estudiantes de La Plata, organizamos una actividad acá en el barrio, junto con los amigos del Club El Campito y del Club Social y Deportivo Güemes. ¿Vino Bilardo? No, no vino, no, no, vinieron algunos directivos del Club, el secretario de filiales, estuvo Daniel Cajada, Daniel Cajada es el que está al frente de la Fundación Estudiantes de La Plata, que es el sobrino de Carlos Cajada, el ya fallecido, que era un cura, un cura de esos que meten los pies en el barro. ¿Malvernán no vino? No, no vino ninguno, ninguno de los muchachos, tenían dificultades de agenda, nos quedamos con las ganas, estaba previsto que viniera, pero bueno, la cuestión es que estuvimos allí reunidos, compartiendo unos partidos de fútbol entre los dos clubes, después unas hamburguesas, unas gaseosas y una entrega de remeras, de pelotas para estos clubes. Vamos a mostrar de qué se trató esto que hicimos el día sábado ahí en El Campito, entre Estudiantes de La Plata, El Campito y el Club Social y Deportivo UEMES. ¿Se lo recomiendo? ¿Polían contarnos contentos de la actividad que se está desarrollando ahora acá entre el Club UEMES, el Club El Campito y la gente de Estudiantes que vino? Sí, la verdad que sí, re contentos. La verdad que toda la vida peleamos por esto, porque podamos tener un barrio, que estamos teniendo un barrio, y que podamos tener canchas dignas para los pibes, que después de muchísimos años lo estamos logrando. Hoy los pibes están jugando en una cancha digna, que se llovió el martes, y de esta cancha el miércoles se podía usar. Antes llovía el martes y tenías una semana y media, esperando a que se seque el barro. Y bueno, también sí, contentos, amistosos con otro equipo del barrio, o sea que los pibes vean que no todo es competencia, sino ir haciéndose amigos. Ustedes se acuerdan hace muchos años lo que era el barrio, no sea los pibes UEMES, encontrar los pibes El Correo, lo que era. Y bueno, esto se trabaja desde chico, que ellos vean que somos todos del mismo barrio y que las diferencias pasan por otro lado. La verdad que es muy importante para nuestros niños, para nuestro barrio, que estén presentes los chicos en esta actividad, que hace mucho bien a la salud de nuestros niños. Principalmente que estén incluidos, que un día como hoy ellos tengan esta actividad antes de estar por otros lados caminando. Entonces es muy importante para nuestro club que nuestros niños participen de estos eventos deportivos, que hace mucho bien. Me parece perfecto, porque se junta entre todos los chicos, saben que no tienen que tener el ribar, somos todos compañeros, somos todos de acá del barrio. Obvio que el club social busca siempre de tener buenas relaciones con todo. Y bueno, lo que me gusta hacer esto, estar con los chicos, estar con otro club, participando, acá con la sede de estudiantes, me parece perfecto que venga a ver cómo los chicos juegan, cómo participan, cómo conjuntamente juegan. Eso me gustaría mucho que se repita, no que sea esta la primera, que sea una de tantas. ¿Y te gusta la lana nueva? Mucho. A ver, nos mostrá la espalda, a ver qué número llevas. David, mirá, lleva el 15 para el club El Campito. ¿Estás contento de jugar en El Campito? Sí. ¿Cómo son Julián? ¿Cómo es los profesores? Acá, ¿cómo me entrenan? Primero jugamos, después hacemos partidos con diferentes equipos. ¿Y qué se aprende además de todos los futbolísticos? ¿Se aprende algo más? Compañerismo. ¿Algún jugador famoso? Juan Sebastián Verón. ¿Otro jugador que conozcas? ¿O qué conoces de Juan Sebastián Verón? U que jugó en Inglaterra, Manchester United. Y nada. ¿Sabés qué cargo ocupa hoy en el club? Es el presidente. Es el presidente. El presidente del club que hoy viene a visitar a los chicos acá, a Valenzuela del Amistoso. ¿Vos jugás para El Campito? Sí. ¿Hace cuánto tiempo jugás para El Campito? Desde 2000... No, porque yo en realidad juego solo un torneo, pero desde el 2010 que juego acá, pero... ¿Conocés a los chicos, al club? Sí. ¿Y qué te parece el club? ¿Qué te parecen los profesores? Julián, Javier... Sí, buena onda. ¿Qué se practica con ellos? ¿Qué se aprende con ellos? Más que el fútbol, los valores, que hay que valorar las cosas. ¿Valores como cuáles? Y la amistad, el compañerismo, el respeto.